Hablar los esfuerzos para ver si podemos incorporar a nuevos técnicos en el ámbito de la perforación, específicamente minería, hidrocarburos y aguas, que es lo que nos atañe en la región, vinculando a Provincia de Buenos Aires con provincias y actividades que se dan por ahí en Río Negro o Neuquén también. Así que en ese sentido estamos queriendo incorporar en este 2024 camadas de técnicos que puedan darnos una mano en todo el entorno. Sí, vuelvo a insistir, en Provincia de Buenos Aires en relación a aguas, pero también con miras a espacios laborales en Río Negro y Neuquén en hidrocarburos y minería. ¿Con qué requisitos? ¿Escuela primaria? Muy básicos, por suerte sí, está enfocado como una capacitación esta diplomatura que tiene la intención de que la persona se vaya con los procedimientos teóricos básicos y mucha práctica. Entonces lo que se pide es una primaria, es decir, capacidades de lectoescritura, no se necesita el secundario, si tienen algo avanzado es fabuloso porque siempre aporta, pero está pensado toda la capacitación para que ellos vayan adquiriendo los conocimientos que son necesarios para después incorporar el contenido. Así que en ese sentido, con un primario terminado es suficiente, hay conocimientos ya que digo de lectoescritura, con eso alcanza. ¿Qué dice la experiencia de la corte anterior a propósito de lo que ha sido la finalización de la diplomatura? Bien, bien. Respecto a la corte anterior, la verdad es que fue muy positivo en cuanto a los aspectos prácticos. Notamos que la universidad cuenta con una disponibilidad técnica muy grande de recursos, digamos, para salir a campo y también profesionales que están capacitados en el área de la perforación. Sí, trabajamos con varios departamentos, si bien la base de la diplomatura es el departamento de Geología, tenemos docentes que son del área de Ingeniería, tenemos docentes que son del área de Derecho también, del área de Humanas, para poder salvar estas cuestiones también de la lectoescritura que mencionaba recién. Y desde el punto de vista, digamos, profesional y la capacidad técnica que tiene la UNS, pudimos cubrir las expectativas de los estudiantes del año pasado de manera sobrada y que se vayan contentos con la experiencia. Toda la inscripción es, a nivel online, digamos, pueden acercarse a la página de la universidad, al departamento de Geología, ahí tienen el enlace, y simplemente tienen que hacer un escaneo de su DNI, subirlo a red, completar sus datos personales, comentar cuál es su interés, si están trabajando en un ámbito vinculado, que muchos intentan por ahí cambiar su espacio laboral, tener una nueva capacitación para buscar otros horizontes laborales. Entonces, comentarnos un poco eso para ver el perfil del estudiante que recibimos y en función de eso nosotros les damos el acceso a la plataforma y se comienza, digamos, a cursar. Así que es todo online y desde la página del departamento de Geología.